Porque esta es la primera vez que pasamos en Silent. Nunca quise sufrirme, solo quería esperar, ir donde sin moverme podía yo volar. Cuando pedí mi mano, no te pude alcanzar, corrí sin detenerme y no supe olvidar. A mí no das las puertas, me golpeé, porque cayó el baño por mí. A mi patrú herida se lo creeré, por amor a la muerte de mí. Con jefe, por amor a la muerte de mí. Nunca pensé en lo que no estás mal por mí. Y en donde sigo, ven, ven, podía yo volar. Y todas las puertas me volví, porque cayó el rayo por mí. A mi patrolería, el hombre. Por amor a la muerte de mí. Por amor a la muerte de mí. Por amor a la muerte. Por amor a la muerte. Por amor a la muerte. Aplausos. Aplausos.